Con más de 25 empresas, hoy 170 jóvenes comienzan esta nueva etapa. Sabemos que en estos momentos difíciles que vivimos en la Argentina, poder conseguir trabajo es una prioridad absoluta de cada familia salteña. Y acá hay un municipio que está para acompañarlos, acompañarlos a prepararse en la selección. La verdad que es un programa que viene creciendo fuertemente en la ciudad de Salta. Así que agradecerle a los jóvenes por confiar, por anotarse y por trabajar juntos en esto de buscar nuevas oportunidades laborales. Yo sigo González y estoy a entrar a la empresa de la farmacia del Valle. Y es la primera vez que voy a entrar en una farmacia y va a ser una experiencia única y también va a ser una experiencia para mi currículum. Mi nombre es Ángela, también es una experiencia muy buena para mí. Es la primera vez que voy a trabajar en una farmacia y es la primera vez en el programa. Así que no es muy buena, es una experiencia muy linda. Ojalá que nos vaya bien a todos. Y bueno, estén contentas, contentas porque el primero de febrero empezamos la práctica. Así que bueno, es muy importante ya que está muy difícil la situación. Yo también estoy hace bastante buscando trabajo. Así que tengo mi emprendimiento, pero necesito otro apoyo más para poder lograr. Así que bueno. Felicidades Rocío y Ángela. La verdad que más del 70% de este nuevo grupo de jóvenes que consiguió trabajo son mujeres. Es muy emocionante ver estos resultados. Acá estamos hablando de cosas concretas. Jóvenes que se han preparado, que están buscando trabajo. Y en este nexo y trabajo conjunto entre el municipio y distintas empresas y pymes locales estamos abriendo nuevas oportunidades. Desearle muchos éxitos a las chicas, a cada uno de estos jóvenes. Que hoy comience una nueva etapa. Y a todos los que nos están viendo, anotarse. La verdad que es muy fácil de hacerlo. Tenemos una oficina municipal de empleo. Y que puedan tener la misma suerte que han tenido las chicas de quedar seleccionadas y poder tener trabajo. Eso cambia realidades en cada familia. Así que desearles éxito. Y a todos los jóvenes que nos están viendo, que se anotan en la oficina municipal de empleo. Y a todos los jóvenes que nos están viendo, que se anotan en la oficina municipal de empleo.